Ahora me pide que caiga el burrete de la heladera. Ya le dije que no era el momento. Aparte, Roberto dijo, ¿para qué? ¿Para qué le dije que Roberto dijo? Se puso como loca. Me empezó a decir que Roberto es un pelotudo. Me empezó a cagar a pedo porque fuera mi vieja, ¿síste? No doy más. Esto es como tener una pareja de tres. Que Roberto dijo esto, que Roberto dijo lo otro. Me tenés la bola llena. Yo no me casé con Roberto, me casé con vos, Mariano. Yo solo valió la línea de vida de la pareja. Y rectificando sus vulnerabilidades. Así puedo ofrecer la mejor solución. Pómalo o déjalo. No. No. Gracias.